hola soy david llopis de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en cabrils en la zona de cantorra como veréis es una casa a cuatro vientos con vistas al mar con piscina y una casa súper cómoda que ahora vamos a visitar y espero que os guste bien tenemos el acceso desde calle con este portón vale que se se mueve hacia aquí para entrar los coches y entonces toda esta rampa o sea perdón toda esta rama todo este espacio para entrar en el garaje el garaje no es un garaje excesivamente grande lo que es la parte cubierta cabe un coche y alguna moto vale y de bueno desde aquí también tenemos lo que es la entrada principal que sería la planta intermedia en este caso aquí en la planta intermedia tendríamos la parte de habitaciones en este caso hay una habitación tipo suite y dos dobles más un baño y el garaje todo en esta planta y abajo pues tenemos lo que es la zona de día la zona de comedor cocina sala de estar etcétera vale bueno vamos a ver un poquito de una visión desde aquí arriba de lo que es la zona de la piscina y las y las vistas al mar y aquí damos una vueltecita así para ver toda esta zona entrada bueno pues esa sería la parte como os comentaba de acceso al garaje y por aquí tenemos la entrada principal que como hemos dicho de acceso a la zona de noche bueno vamos a empezar por la habitación tipo suite antes daremos una vuelta 360 para que veáis un poquito todo este espacio del recibidor vale para bajar a la zona de día es por esta escalera y entonces aquí empezamos con la habitación principal concepto suite con tu vez zona de vestidor más armarios dentro acceso a la terraza con unas vistas súper bonitas y por otro lado también tenemos el baño completo con una bañera en forma de media luna váter bidet calefacción un toballero bien seguimos con la planta esta sería la puerta del garaje ahora que nos lo voy a enseñar porque ahora está lleno de cosas guardadas y bueno ya lo enseñaré cuando vengáis a ver la casa en directo vamos a ver la segunda habitación de la planta que se está una habitación doble muy amplia con unos ventanales que dan hacia el mar bueno aquí hay bastante necesitación no sé pero bueno después también tenemos lo que es el acceso a la terraza de aquí así vale eso la terraza otra vez vistas mar vistas piscina esta terraza es común al resto de habitaciones de esta planta de las tres habitaciones tienen acceso a la a la terraza esta sería la tercera también doble también con acceso a la terraza y el baño común para las dos habitaciones que no son suites en un baño con una bañera váter bidet y la vamos vamos a visitar la planta superior accedemos desde la zona de de recibidor ese tramo de escaleras y nos encontramos con este espacio polivalente las luces aquí vale que es una sala de estar súper acogedora vale aquí tenemos un espacio que podéis utilizar como despacho habitación de invitados lo que queráis vale de hecho tenemos un espacio dentro también que sería este más pequeño con techos o guardillados que podría ser perfectamente también un dormitorio más este otro espacio por ejemplo con todas estas estas partes bajas que veis aquí son son armarios para aprovechar lo que es la pendiente de la de la fachada y aquí tenemos otro espacio también con más armarios para almacenamiento vamos a dar una vuelta para que podamos ver así todo el conjunto la habitación al final todo ese espacio polivalente y aquí tenemos también este otro espacio esta es la guardilla bien y nos falta la planta principal y la zona de jardín desde otra perspectiva es cómoda vale súper cómoda toda esta planta de día con un buen porche todo lo que es la piscina aquí una zona con baldosas para tomar el sol nuestra ducha la zona de barbacoa al final tenemos ahí a julio haciendo las fotos y por aquí lo que es la salida por esta parte al jardín nos da a la zona de estar es una zona con una buena chimenea con grandes ventanales con vistas a piscina como podéis ver ahí tenemos otra segunda zona de estar también con un ventana a la piscina con una serie de mobiliario hecho a medida y desde aquí vamos a dar la vuelta y vemos otra perspectiva del salón y al final lo que es la zona de comedor también una zona muy amplia con un gran ventanal también a jardín por aquí por aquí y la puerta que la cocina de hecho a la cocina podemos acceder por aquí y por la zona de recibidor o de distribuidor mejor dicho vale la cocina es una cocina office con un buen espacio para comer dentro un montón de armarios superiores inferiores aparte de que tiene una zona de despensa y afuera en el jardín también tiene otro cuarto de unos 4 o 5 metros cuadrados para guardar trastos vamos a echar un poquito para atrás para que podáis ver en perspectiva toda esta zona la zona de despensa zona de lavadora secadora y a para acabar salimos a al jardín también por aquí justo en la zona de barbacoa y por aquí tenemos una escalera que nos sube a la planta de recepción a la planta donde hemos tenemos el garaje y el tema de de la planta principal y el acceso principal a la zona de noche bien pues espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros en cualquier gestión un saludo y hasta pronto